Solo escuchas producciones, disco móvil super extreme, la consentida del salvador, algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acquera ha logrado, super extreme, no hay manera de que puedas parar esto, como un corrido, Acquera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer serie en manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey, vivo mi vida y diario la reposo, Un par de morros con viejas, pero no esposo, y me puedes hallar en la calle, cualquier tipo, gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo, hasta cambié, la moda que camino, y piensas que soy falso, pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes, y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos, y aquí estoy elegible, pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes. Todo lo que haces por mí, por mí, por mí, todo lo feliz que soy, todo este, todo este, todo este, grande amor, grande amor. Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, doy gracias, que todo conquistado, no miento, pa' que seguir sufriendo, por alguien, que feliz es solamente siendo infiel, si, esto es solo para aquellos, locos peloteros, que saben, como disfrutar de lo bueno, Chicas, quieren detenerme a mi, y les duele, verme siendo tan feliz, soy solo yo, nena, loco en billetes, la única manera de subir, como fuertes, gracias a aquellas, que saben tratar, mi presencia, como la de un general, si, el juego de la vida, nunca se me olvida, y mi estilo es puro, como la bebida, extrañarme, tal vez, no es cuestión de insultar, es tristeza, verte en tu final, no más. Todo lo que haces por mí, por mí, por mí, por mí, todo lo feliz que soy, todo este, todo este, grande amor. Como te puedo pagar, todo lo que hacen por ti, todo lo feliz que soy, todo este, todo este, un gran de amor Pa' que maldecirte, mejor he de agradecer, y doy gracias porque tu me hiciste ver, tras de cada mentira que te pasé, despreciaste todo lo que pude ser, desilusión para ti, lo que logré, yo soy hombre y esto no pararé, no te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza, manera de seguir en la masa Hasta el cine estoy bien, no me paso en la esquina, soy el mismo perro que salió de la neblina, y aquí hace ruido con la voz más alta, a mi me sobra lo que te falta, haz lugar para mi primer vez, sin practicar, hacer tu mujer una buen fanática Y ahora que dije todo, no hay comparado, el movimiento de Acuit ha comenzado Como te puedo pagar, purita producer, mezclando en la concentrita, en la chiquita Por mi, todo lo que haces por mi, todo esto, un gran de amor Como te puedo pagar, por mi, todo lo que haces por mi, todo esto, todo esto, todo esto, un gran de amor El musicón El musicón A cargo del señor DJ Looney Que Dios te multiplique Lo que me desea Yo tengo la salud En frente a la mala marea Donde tengo los bienes Que me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento Y fiera por naturaleza Pero al gran caballo Grandes espuelas No le tengo miedo A los grandes problemas Menos por dinero Si honradamente me lograron Yo prefiero ser dueño de un peso Que ser el clavo de dos You know El que se vende Entiende Que hasta los ojos marrones Cuando lo ven cambian A ver de favor Con favor se paga En estos tiempos que vivimos Ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir No estar Si no pedir Buscando tu beneficio Podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho Con un poco de lealtad No me hablen de confianza ¿Acaso se olvidaron que Un santo era San Pedro? Un nego a su maestro Un santo era San Pedro Un nego a su maestro Disco móvil Super Extreme La consentida Del Salvador Por cielo yo estoy gratis De que me van a ser un millonario Y no tienes salud De que te van a trabajar Como un animal Y cuando te levantes En la sala De un hospital De que te van a ser cruel Dime Si tú eres el mismo diablo Yo seré tu San Miguel Cuantos habladores No sé qué Cuando su boca abre Con la lengua Nadarán en un tracto de sangre No ponga gente La de juicio No brilla de nadie Porque a quien le gusta Quedar con un cobarde Pero si quiere la victoria Los ignorará Perdiendo a veces La vida Uno gana más Uno a uno Ellos caerán Y después te llamarán Tu sabio perdonará Desconfiando al igual Porque Un santo era San Pedro Inegua a su maestro Un santo era San Pedro Inegua a su maestro Llena aventurada Que aborrece la envidia Pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio En mi alma Tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos Yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes Matarme mi hermano Deseame Salud y vida Nazareno pelo y gracia Porque tu me dejaste en él Salud y vida El tesoro más preciado Es caminar siempre lleno de él Salud y vida Las piedras en mi camino Se alegraron si fuera a perder Salud y vida Me levanto bien tarde en la mañana Pues me fui a un baile Y llegué de madrugada Le digo a mi vieja Que hay para desayunar Que ella me contesta Vete a trabajar La abrazo con cariño Y le doy un beso Para recordarle Que yo soy su hijo tierno No miento Es cierto Pero te comento Hay muchos que piensan Que soy un muchacho inquieto Tomo mi frut-flut Tomo todos los días Enciendo el estéreo Y activo una melodía Tringas el teléfono Y mi hermano lo atiende Escucha, dice Brother Tu chica está caliente Lo agarro y con calma Le digo ¿Qué te pasa? Pero ella me grita Anoche ¿Dónde estaba? Deja ya la bulla Dicen todos los vecinos Aunque me pase todo Y eso yo sigo Siendo un pelao tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Tranquilo que a la tienda Por un par de cervezas Pasan diez minutos Y aunque no me lo creas Llegué primero E inexplicablemente El chino no me atiende Atiende a otra gente Saco mi revolver Y el pobre se asustó Yo le dije Coge calma Que no soy un matón Solo pasa dos six packs Y algo para aplicar Y por error Hasta me le fui Sin pagar Tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelao Tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelao tranquilo Quieren arrestarme Y yo soy un pelao tranquilo No me asusten de esa vaina Ruedo por el barrio Y encuentro a la banda Tú sabes Esperando que alguien caiga Más tarde una chica Me llamó la atención Que hasta se movió El cíper de mi pantalón Yo dije Muchacha me gusta Como caminas Vente para acá Y dame una probadita Pero ella respondió Con una vulgaridad Para ser exacto Vete pa' la miel Tú sabes algo brother Esas chicas Si duras Son las mejores You know Cuando tú la tienes así Tú le preguntas ¿Qué es lo que ahora? Sí o qué Seguimos rodando Por la avenida Hasta encontrarnos En una zona prohibida No buscaba problema No buscaba discusión Yo solo iba por chicas Alcohol y diversión Tranquilo That's right Llegando a la bodega Me encuentro a una amiga Y la invito a dar una vuelta Ella dijo Negro ¿Acaso tú te has vuelto loco? Si te ven por aquí Se va a formar un alboroto Blan, blan, blan Comenzaron los disparos Y sin más remedio Tuvimos que marcharnos Ahora me están buscando Y me quieren matar Yo digo Why? ¿Por qué no me dejan en paz? Tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelado tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelado tranquilo Solo escuchas producciones Disco móvil Super Extreme La consentida Del Salvador Aquí estoy con mi barrio Listo a hacer feria Cartenza y presidio Le está en tu área Colectando queso allá En México Donde sol quema duro Y baja despacio Tengo mis camaradas Y todo está bien Tengo una mansión En tierra que mide 100 Y todos se den cuenta Vengo a hacer tranzas Como chalino Aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla Con todos los hierros Cuidando mi negocio Con todos mis perros No trates nada Tengo mis soldados Espíritu asesino Vienen preparados Raperos desesperados Es nuestro tema El bicho de nosotros Agarra la crema Tequila sana Es con los ojos y ojos Un día vamos a morir Escandaloso Tequila sana Es con los ojos y ojos Un día vamos a morir Escandaloso Nunca conocí dinero así En mis manos Hasta que conocí Un camarada Como hermano No importa donde miro Tiene a todos asustados Corriendo por Google Con más que vende marcado Pero como querieron Me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas Jamás Nunca andes No como oranteros Que no entiende No comprende No pases años Torcido con placas En tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa Y tomé El sabor malo Del gusano Me jamé Dándome lecciones Me cachetó Y dijo Mira Eres mi mejor paisa Pero nunca me tira Lo que digo Y te hago rico Chico Hasta duermen en hoyos No me cruzas O te pico Que no se te olvide Las reglas del juego Te van a conocer Hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas Y dinero no va Como tomando Manejando Mi hermano Te matarán Quédate alerto A lo que está alrededor Esas cosas que te dije Van a ser tu matador Denlo todo honor La plata no va a parar Recuérdate de mí Y siempre vas a ganar Tequila samba Es con los ojos Todos un día Vamos a morir Escandaloso Tequila samba Es con los ojos Todos un día Vamos a morir Y a veces la raza se pasa Criticando a uno Que como me he visto Y acá La madre Mejor que se vayan a vergancitos ¿No? DJ Looney Mezclando Por la manera que me he visto El modo que camino El gusto que yo tengo De cerveza y no de vino Me pasan criticando Aquí en vivo y con quien ando Que anoche me llamaron La juera me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo No encuentro jales Aquel cabrón No dejan vivir a gusto El día que me muera Les voy a sacar un susto Pero en otro rollo Si quisiera preguntar ¿Quién chingado? Yo permiso de mi vida Criticar Soy el único Original en este mundo Un poco sigo Y el pensamiento Profundo en este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un carro No se vive a lo normal Eso ya lo saben No es cuestión Pa' que se clave Espacio todos juntos Como si fuera un rey Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta lo bueno De la vida Mi querida Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta lo bueno De la vida Me dice que les caigo mal a unos Es lo de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe Por los huevos que me dio Me critica por todo Solo digo la verdad Si te ofendes Aquí va tu amistad por la ventana Dicen Que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja A mi me gusta Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes escarros Quiere dos, tres más mujeres No es pa' que te aguites Es para enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida Y mi gusto Mejor tratas de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás está buscando A ver que le hayan a uno Pa' criticar DJ Looney Disco móvil Super Extreme La consentida Del Salvador ¡Oyeно! Pues si me buscas Me encuentras Me guapa Pe' la tiendas Ni espero a que vengas No más pa' que aprientas Con mi gota anta Subiceta Tranquilo Que bronco tenduca Te traigo entre Ojos Y lo traigo rojos El diablo anda suelto Entre todos los locos Detente y comprete Lo que te conviene A mí No me mintes Mi pele Lo sientes Me comprendes Meñes No sé por qué me entiendes Que en este momento Tú no me sorpresas Harto estoy Ver que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Compígame los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Compígame los ojos, verás lo que soy Compígame los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuestas, solo acertijos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabarás seguro, te digo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No congos y locos, son muchos a poco Saluda, aludo, conserva lo todo Es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarse porqué del brinco, cada vez que oigo el ritmo Que entre las oqueas y ruedas, te aplico Me comprendes, me comprendes Me comprendes, comprendes, yo soy el control Me comprendes, comprendes, yo soy el control En los montes donde crece la guepa Practicado cross, creciendo y esca Aunque instan los cuerpos, no parare Con Conecta Influencia yo seguiré Bendito sea Dios por el sacate No dejes que la chota al rescate Cárgame todo listo para volar No me encuentras ni con radar No dejes que caiga el gobierno No hay negocio sin permiso Todo en la vida tiene riesgo Oye, no te quemes en el fuego Esa es la vida vendiendo trigo Hola, llegó tu mejor amigo Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Déjate explico de dónde vine Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Déjate explico de dónde vine Disco móvil super extreme La consentida del salvador Si no estuviera pedo chocando Gracias doctor, no estoy creciendo Dentro y afuera lo estoy logrando Planta exquisita estoy fumando Planta exótica estoy asando Pasa el machete para acorchar Pasa la lumbre para quemar Estoy alto y no quiero bajar 40 plantas en mi vecindad Eso mi hermano es mi realidad Fumo nada más que la calidad Cayó la ley, están tocando Nada más los oigo y voy volando Pero nunca parando de quefando Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Déjate explico de dónde vine Hola, me dicen de dónde vete Vengo a rehabilitarte Si no puedes conducir, llama un taxi En mi closet la hierba seca Me da la fuerza como azteca No compro hoy del pate un puerco O si no dices vete en sierro Por eso la crezco yo mismo Por eso soy el doctor más listo El místico mejor dicho científico Creciendo lo mío con rayos del sol Prueban y verán que lo mío es lo mejor Si ven la poli hasta luego Aunque algunos son amigos Nunca sabes cuál tiene cuernos Mejor hay que hacer ahí nos vemos Me dicen a mí el verdadero Pero soy el mero mero Nunca último pero primero Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Déjate explico de dónde vine Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Hola, me dicen de dónde vete Déjate explico de dónde vine Hola, me dicen de dónde vete El musicón, el musicón A cargo del señor DJ Looney El musicón, el musicón, el musicón 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 El musicón, el musicón, el musicón, el musicón El musicón, el musicón, el musicón El musicón, el musicón, el musicón, el musicón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!